El camino ya, César, ¿qué nos puede hacer? Mira, nos vamos a operar con el cedo aparte por el tiempo, yo no te puedo decir, el Oscar, ojalá, para ir a concentrar. Estamos concentrados, estamos mentalizados, estamos invocados. Con la actitud. Con la actitud. Vamos a encargar. Nico. Y ahí nos vamos a operar con el pato y el juan, como mixto ahí al medio, los dos al medio. ¿Ya? Entonces tú te sueltas y el pato siempre hace el equilibrio ahí. Salve nomás, salve nomás, salve nomás, ya. Mira, cuando viene allá, se cruza, se deja el valor libre, y me cruzo por el lado derecho. Se cruza por el derecho para que no se choque. Dale, sigue tocando, sigue tocando. Ya se cruza. Dale, dale. Se cruza por el lado derecho, se cruza por el derecho. Ya, dale. Toco ya con tres kilos, dale. Toco tres kilos, dale. Toco tres kilos, dale. Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Vamos! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Despacito, despacito! ¡Adelante y atrás! 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 y